Los fenómenos naturales son un problema que acompleja diferentes zonas del planeta, pero que, asimismo, existen un par de ellos que al momento de estudiarlos llegan a ser muy interesantes. Aunque claro, si debes experimentar en carne propia, no va a ser tan agradable. ¿Y cuáles son los fenómenos naturales más raros y asombrosos? Quédate con nosotros y descúbrelo. ¡Bienvenidos! Hoy te traemos los 10 fenómenos naturales más asombrosos del mundo. Antes de iniciar, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Antes de nada, ¿qué es un fenómeno natural? Los fenómenos naturales son cambios en la naturaleza que suceden por los constantes movimientos y transformaciones en los ecosistemas. La lluvia, los vientos, los sismos o el desgaste natural del suelo, por ejemplo, son fenómenos naturales que pueden amenazar en la vida de las personas. Sin embargo, cuando la población no está preparada para la venida de dichos fenómenos, estos pueden convertirse en emergencias y generar desastres naturales. Es por ello que el dicho, más vale prevenir que lamentar, calza muy bien cuando hablamos de fenómenos naturales. Ya que si bien debido a las grandes vulnerabilidades que tenemos, estos se pueden convertir en riesgos y luego en emergencias y desastres, existe también la posibilidad de reducir y manejar de la mejor manera sus efectos. Esto se logra a través de la prevención y mitigación, que son un conjunto de acciones para asegurarnos de que no suceda una emergencia o desastre, o, si suceden, que no nos perjudique tanto como podría. Esto significa que si bien la mayoría de los fenómenos naturales no pueden impedirse, sí podemos reducir los daños que causa. Por ejemplo, se puede evitar pérdidas en un sismo si construimos casas más resistentes y en lugares donde el suelo sea sólido. Tú también puedes identificar las mejores prácticas de prevención y mitigación en tu hogar y escuela para mantenerte siempre preparado. Ahora, ya conociendo que es un fenómeno natural, busquemos abordar cuáles son los más raros y asombrosos. Número 1. Pilares luminosos. Son columnas en posición vertical hacia el cielo, solo visibles cuando la luz se refleja directamente hacia cristales de hielo, ya sea gracias a la luz solar o a través de fuentes artificiales, como luces de calle o parques. A pesar de su increíble aspecto de columnas de luz sólidas, el efecto visual que proyecta es determinado por nuestro punto de vista relativo. Número 2. Las piedras que se mueven solas. Este peculiar fenómeno tiene lugar en Estados Unidos, y se trata de piedras que flotan sobre un desierto baldío que antiguamente fue prácticamente fango. Muchos científicos creen que este movimiento es debido al fuerte viento, pero no es del todo convincente para la ciencia. Y es que es muy extraño que piedras con tamaño y peso distintos se muevan a un ritmo paralelo y en diferentes direcciones. Número 3. Duendes y chorros azules. Estos nombres tan llamativos son adquiridos por ciertos fenómenos que tienen lugar en la atmósfera superior, catalogados en un principio como ovnis, y con una duración de fracciones de segundo. Fueron descubiertos por pilotos de aviones extraféricos. Los duendes son una especie de descargas eléctricas producidas a una altitud de 80 kilómetros con luz rojiza. Por su parte, los chorros azules, conos de luz azulada, se forman a menor altura. Número 4. Pirocumulus. Esta curiosa nube, cumuliforme, es causada mayoritariamente por industrias, fuego, actividad volcánica. En otras palabras, debido al intenso calentamiento del aire desde la superficie. La detonación de armas nucleares también puede producir este tipo de nubes, bajo la forma de hongo nuclear, que es formada por el mismo mecanismo. El aumento de la temperatura da lugar a movimientos que eleva la masa de aire hasta alcanzar un punto de estabilidad, generalmente en presencia de humedad. Número 5. Build of Venus. El cinturón de Venus ocurre durante las noches polvorientas, cuando una banda de cielo rosado o marrón aparece entre el cielo y el horizonte. El color rosa claro del arco se explica por la retrodispersión de la luz enrojecida a la salida, opuesta del sol. Número 6. Círculos de hielo. Durante su congelamiento, los ríos pueden someterse a sucesos excepcionales. Es lo que ocurre en este fenómeno, producido cuando el hielo de la superficie del río se acumula en mayor grado en el centro que en las orillas, bajo una corriente constante y muy débil. Este lo hace girar, formando un remolino que, debido a la acción de la fuerza centrífuga, produce finalmente un círculo perfecto de hielo. Número 7. Ball Lightning. La conocida en español como centella es menos común y más dañina de lo que se cree. Bajo la apariencia de rayo, pero con forma de bolsa, se mueve con mucha más lentitud que un rayo convencional, y puede llegar a medir hasta 2 metros y medio de diámetro. Algunos informes revelan que muchas centellas han destruido a su paso edificaciones a lo largo de la historia. Por cierto, si te está gustando el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que sigas viendo más videos como este. Continuamos. Número 8. Green Ray. Con una duración de apenas unos minutos, el rayo verde ocurre solamente después del amanecer y antes del ocaso total. Es producido por la refracción de la luz en la atmósfera, y se presenta en forma de destello verde por encima del sol. Número 9. Dolinas. También conocidas como sumideros, estamos ante uno de los acontecimientos más espantosos de la naturaleza. Con el paso del tiempo, el agua erosiona la tierra bajo la superficie hasta que, en algunas ocasiones, la tierra puede llegar a ceder, y acaba hundiéndose en el subsuelo. Número 10. Terremoto de cielo. Dentro de la comunidad científica, también es denominado cielo-moto, o skyquake. Esta explosión emite un sonido que genera gracias a un movimiento determinado de gases. A falta de una explicación científica concreta hasta el momento, el evento celeste se ha observado en sitios como Florida, Pensilvania y Australia. En cualquier caso, la teoría más extendida a día de hoy, sostiene que el ruido surge al calentarse una capa de aire más que el resto. Y al chocar contra el aire más frío, tiene lugar a una especie de explosión. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Hasta la próxima.